hola cáncer cómo estás bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura general gracias a mí por estar aquí por estar viendo este vídeo recuerda por favor que es muy general y quédate con lo que te vaya a resonar y en el caso de que quieras una lectura tuya individual te dejo por aquí los números de mi gabinete empezamos y lo primero que te dice en la primera lo primero que te dice aquí es paz paz y ya está vale esto es una carta que te está hablando de cierto soltar de cierto dejar atrás libérate de tu pasado o de cierta situación de cierto recuerdo puede que no sea una situación muy grande pero que te tiene de cierto mal humor porque es que es verdad que esta semana que se te ve con cambios de humor lo que significa que ahora estoy súper bien y de repente pues ya no tanto vale signo de cáncer hay situaciones que por mucho que quieras hacer no van a durar toda la vida situaciones que sí o sí como cualquier cosa en esta vida tienen que pasar al tú has de ir a la siguiente etapa vale es una carta que está de que te está hablando de que se te está acercando cierto futuro bastante bueno bastante generoso en muchas cosas por lo tanto deja de querer aquí y llevar las cosas a tu gusto claramente casi siempre creemos que las cosas ocurran como uno quiere y pocas veces eso eso pasa siempre va a pasar como tenga que pasar por lo tanto ríndete a la voluntad divina dice aquí vale signo de cáncer esta semana mucho cuidado dios no quiera con el aparato reproductor cualquier cosa ves al médico vale y puede que tenga que ver también con cosas también esta semana mejor algún tipo de dolor a nivel óseo para cualquier cosa ves al médico vale signo de cáncer algo más que ahora te voy a decir algo que se escucha pero tampoco se escucha muy alto ahora vamos a ver ahora este tarot que te dice signo de cáncer sol luna ascendente y venus así una idea eso sí una idea mejor que tenías en tu cabeza puede que tengas que renunciar a algo no estoy hablando de algo súper guau súper grande puede que sencillamente lo mejor que tenías en la mente que no sé qué algo alguna idea no es una idea de querer hacer algo pero es como una manera de pensar una manera de ver algo y hasta ahora pues como que estaba allí y como que te resistías no no yo no voy a creer en ello yo voy a decir que bueno que la vida no sé decir me ha llevado a conocer a gente que nada más por ejemplo que nada más buscaba lo que quería y nada más hay cuatro personas contadas pero se ha dado conclusión de que mucha gente no os ha dicho toda la gente pero mucha gente es así mucha gente es así entonces puede aceptar esta idea claramente es un tira floja en tus ideas y tal pero esto te va a purificar te va a purificar como te he dicho este tira floja puede que te tenga un poco de mal humor pero que ya verás ya verás como esto no va a durar mucho vamos a ver ahora si eso era vamos a ver ahora signo de cáncer el tauro iba a decir que no sé por qué el 6 de oros el 7 de oros la carta de 3 de copas el rey de copas la carta de acuario dejamos déjame colocarlo bien hay gente que está incluso me ha escrito emails llamándome de que era maniática de que ya no sé qué porque siempre iba colocando las cosas bien y tal pero bueno en fin justo me acordaba ahora cáncer iniciamos tu semana o la energía con la que empiezas esta lectura es una energía que tiene que ver con la generosidad de una persona hacia ti pero en realidad lo que se está viendo es como que hay algo que se te devuelve en realidad este acto de generosidad o lo que ellos llaman generosidad es que te toca es algo tuyo que te pertenece vale por lo tanto mucho cuidado con esto mucho cuidado con esto y vas a llegar a la conclusión de que muchas veces te has aferrado a ideas por porque tú querías como todos como hemos hecho todos y como hacemos vale por lo tanto es una energía algo así este darme cuenta puede que te vaya a causar cierto vacío emocional o sencillamente y ahora que es como un cáncer un signo de cáncer bastante motivo bastante vamos a decir esa conexión divina entonces poco como que da mucha pena el creer a lo mejor que sí hay gente que es así es sencillamente que le veas la verdadera cara a una persona como es pero bueno no pasa nada porque esto no te va a durar nada regresando a la lectura que te daba un acto de generosidad o lo que considera una persona aquí que es generosidad o sea que te devuelvo algo que es tuyo y me quedo aquí hasta que me agradezcas y hasta que me alabes y hasta que me recites un poema y si yo no estoy obteniendo esto es que me deprimo vale porque hay una persona que está viendo que bueno que está haciendo demasiado cuando en realidad es algo justo es algo tuyo es algo que te toca pero como no estoy recibiendo lo que yo quiero lo que pienso que me merezco entonces pues mira es lo que hay vale por lo tanto es alguien así a tu alrededor a ti te veo esta semana invitado sencillamente que estás pues no sé por ahí con tus hijos tus colegas tu pareja una energía de festejar o de celebrar algo una energía pues bastante buena puede que haya alguien a tu alrededor que te vaya a decir que va a tener un hijo una hija de igual por lo tanto como que te va a alegrar que te va a gustar y lo vas a festejar vale aquí va a haber un rato bastante agradable un rato de mucha sinceridad y de mucha de una de una energía muy honesta con un rey de copas te está diciendo ahora sí por mucha felicidad por mucha alegría por mucho de todo hay que actuar con sabiduría lo que significa que aunque las emociones aquí hagan chup chup las emociones quieran pues que corras y que hagas muchas cosas te está diciendo no vale con sabiduría puede que haya una persona que te esté aconsejando guiando aquí tengo las energías de un abogado de una persona que cuida los derechos de la gente que a su alrededor o la gente que acude a ella porque es una persona a la que la gente acude entonces pues sí que estás recibiendo cierto consejo muy bueno que tengas eso en consideración perdón qué susto por dios pues eso vale lo que te vayan a decir que tengas eso en a eso en consideración si no de cáncer estas semanas como realmente se te empieza de se te empieza a abrir el camino hacia algo que te hace ilusión y desde hace mucho tiempo esta semana yo te veo con ciertas revelaciones con cosas buenas y te vas a dar cuenta si hasta ahora si no de cáncer sí que has visto que has cambiado y tal pero te vas a dar cuenta de que realmente has cambiado de manera radical de manera pues a lo mejor que te aporta esa paz que te aporta es ese bienestar es una carta buenísima es una energía buenísima y la verdad es que estoy viendo cómo vas a estar hablando con una persona probablemente un poco más joven que tú vale queriendo hacer algo queriendo hacer algo algún tipo de viaje o proyecto lo que sea que se va a dar que se va a dar y de manera repentina y muy rápida vale aquí hay algo que te va a gustar y muchísimo muchísimo de verdad que te veo aquí realizando algo por eso te dicen que te rindas a la voluntad divina no te compliques las cosas no quieras tú dominar aquí las cosas fluye así que se te veo con esa energía pero que te lo estás recordando a lo mejor vale o como te he dicho antes hablando con algo en un poquito más joven que tú como si es tu hijo por ejemplo o tú eres el que vas a estar buscando muy absorbido de hecho te veo como muy enfocado en algo nuevo que te llama la atención y puede que esté surgando en este asunto por las redes así sociales internet en general y es algo bastante bueno algo que te va a gustar que te apasiona que te encanta por lo tanto puede que tenga que ver con ese tipo de deseo que tú quieres realizar vale si hablamos aquí de la salud para estas cosas el médico vale pero puede que te llegue la noticia de que cierta persona conocida o familiar que no al mejor que no se veía muy bien ahora está mucho mejor de salud vuelvo a decir que para estas cosas el médico te veo con cosas naturales tú esta semana y te está diciendo cuidado con tus pies y tobillos pies y tobillos mucho cuidado signo de cáncer si hablamos aquí del dinero como te he dicho pues vas a estar recibiendo quizá una cantidad de dinero puede pero puede que no sea esa cantidad esa gran cantidad desde de dinero que tú ves que te toca o que deberías recibir puede que esta semana estés pidiendo algo de una tierra lejana vale y te veo pues invitado o tú vas a invitar a alguien total que vas a salir y vas a gastar en eso vale pero que no viene a ser nada muy guau en fin el sigilo que te ha quedado para esta semana el sigilo de perseverancia vale en el caso de que no sé que te aflojes en el caso que tengas estos cambios de humor en el caso pues no sé cualquier caso por muy mucha insistencia que tengas tú un poco más no viene de de más vale y es el sigilo que te ha quedado te estoy diciendo que que con este sigilo vas a tener la motivación de seguir tu camino de seguir insistiendo hacia hacia adelante y lograr lo que realmente quieres y lo que te mereces porque está aquí está aquí esta ha sido tu lectura signo de cáncer déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a la que de suscribirte gracias hasta la siguiente chao